Olvide este amor que hace tanto mal Yo sufro igual Miro es tu dolor Si te juro Debes olvidar Sabes que mintió Deja de llorar Yo sufriendo por ti Pues mi amor es sincero Tu esperando que vuelva Y decirle te quiero Ya olvida este amor No le sigas llorando Si no quieres volver Aquí estoy esperando Yo sufriendo por ti Pues mi amor es sincero Tu esperando que vuelva Y decirle te quiero Ya olvida este amor No le sigas llorando Si no quieres volver Aquí estoy esperando Aquí estoy esperando Amor